Ok, sin dolor alguno, ladies and gentlemen, tenemos the one and only Jesse Uribe en la casa. Un gusto, papá. ¿Qué más, parcero? Nosotros habíamos hablado en la pandemia en un Zoom, en esa época de incertidumbre, de que no sabíamos para dónde íbamos, y gracias a Dios... Todavía no sabemos para dónde... Todavía tampoco sabemos para dónde vamos, pero tuvimos el chance de conocernos un poco y siempre muy agradecido por esa buena actitud que tú tienes. Hay pocos artistas que mantienen una buena vibra y una buena actitud, y tú eres uno de esos, que siempre irradia buena energía. Yo soy sensible a la energía. Sí. Puedo sentir la tuya. Qué chimba, gracias, mi hermano. Qué gusto y qué bueno que piense eso de mí. Me hace feliz. Miami es una ciudad que te quiere muchísimo aquí. Tengo entendido, a mí una vez me dijeron que aquí, no más en Kendall, y eso que me lo dijeron hace varios años, había 700 mil colombianos registrados. Imagínate los que no están registrados. Y creo que es una ciudad donde tu público, aparte de colombiano, has conectado también con venezolanos, mexicanos, centroamericanos, donde ese sonido colombiano poco a poco ha ido conquistando el mundo, que ha sido como últimamente esa meta de todo el grupo de creadores de canciones, lo que en Colombia se conocía anteriormente como popular colombiano, ahora está migrando a regional colombiano, ¿no? Exacto. Es totalmente cierto todo lo que dice. Somos muchos los que hacemos parte de esta familia del popular o despecho o regional. Bueno, yo creo que es una lucha que en algún momento va a ser un solo género, como que seamos todos regional latino, no sé, una cosa como la música urbana. Ya no es el reggaetor solamente de Puerto Rico o de un país, sino se volvió mundial. Siento que todos trabajamos por eso, porque me ha pasado que llego a Chile y encuentro gente que canta regional y no saben qué decir. ¿Qué canta? No, canto música popular colombiana o canto, dicen solo canto regional. ¿Sí me entiendes? Para no encasillarlo en un solo género. Y aquí pasa que ha crecido muchos o muchos países que hemos sido por primera vez este año, que está entrando la música. Eso a nosotros nos enriquece mucho y nos da más fuerzas para trabajar. Es que siento que la palabra popular en Colombia la entendemos bien, porque nosotros sabemos cuál es el sonido, pero afuera cuando la gente se le habla de popular, se imaginan como cantantes de pop o popular que es el sonido más común, como por ejemplo Luis Fonsi o música de Ricardo Arjona o música muy comercial que suena a pop. Pero entonces creo que ahí es donde ha habido como esa confusión de cuando tú dices, yo canto popular colombiano. ¡Ah! ¿Cantas pop, rock o...? Sí, sí, sí. No, entonces el regional creo que ya le ha puesto una clasificación mucho más fácil de entender en términos de que tú sepas de qué te están hablando. ¡Ah, ok! Esta gente canta ranchera, puede cantar banda, puede cantar... ¿Sí me entiendes? Otro tipo de música. Sí, en muchos sitios me ha tocado presentarme como artista ranchero. Pues, ¿qué canto usted? No, yo canto ranchera. ¿Sí me entiendes? Como, ¡ay, popular! ¿Pero qué es popular? No, pues, yo canto ranchera. Es como la ranchera. Siempre, en muchos sitios nos toca entrar así. Esa carrera tuya ha tenido un proceso muy interesante, un proceso en donde conectaste orgánicamente con la gente, desde el reality hasta Dulce Pecado, que todavía vi tu Spotify y esa canción no la tumba nadie ahí, bro. Sí, la quieren mucho. Bueno, y que no la tumben tampoco. Y que no la tumben. Es que mira que muchos artistas tienen la percepción, o cuando los escucho hablar dicen, no, pero no me hablen de esa canción, yo tengo más música. Y lo que a veces se olvidan es que esa es la gran bendición que tienen. No todo el mundo tiene el chance de tener una canción que se quede en el corazón de la gente, ¿no? Exacto. No, para mí, siempre lo doy gracias a Dios por esa canción, porque fue la que me dio a conocer, me abrió las puertas para el corazón de toda la gente que escucha y sabe de mí. Es una canción que ya pasó 500 millones de vistas en YouTube, que no es fácil para los que hacemos música popular, pues. Son números importantes, porque 500 millones, pues, compite uno con un urbano fácilmente también. Hablando un poco de esta evolución, yo he visto que a las canciones ya les empezaba a ser mucha fusión de instrumentos que antes no se utilizaban mucho en lo que ha sido la evolución del popular colombiano, recordando artistas como Darío Gómez, Luis Alberto Posada, que era muy basado en la guitarra anteriormente, pero hoy en día eso tiene acordeón, tiene banda, tiene, tú sabes. Sí, se amplió, se amplió mucho, pero yo creo que también es por los tiempos, por la juventud. Ahorita hay muchos jóvenes en la música popular, hay muchachos que son muy niños y ya hacen parte de la música popular, que la misma juventud trae instrumentos, sonidos nuevos, yo creo que todo avanza con eso, pero seguimos siendo parte de una familia que es la música popular. ¿Cuál ha sido el reto más grande de sacar tu sonido afuera? La gente no entiende que en Colombia, a pesar de ser un país que no tiene los mismos habitantes, por ejemplo, Estados Unidos, aquí son casi 300 millones, en Colombia son 50, pero en Colombia hay un fenómeno y es que tú ni siquiera necesitas salir del país, porque tienes tantos shows en tantos lugares cada semana que con solo esa agenda tú ya rompes. Sí, sí, sí. Seguir trabajando obviamente es una ambición que un artista tiene, pero para que lo entiendan, el nivel de shows que hay no lo tiene ningún artista que tú veas con el respeto de Anuel, de Raúl Alejandro, J Balvin, Maluma, nombra los que sea, no hay un artista de otro género que se presente más que un cantante de música popular o regional, y en este caso tú que eres, podríamos decirlo, el líder del sonido, y esa evolución de tú, no dejar de complacer al público que te mantiene, porque Colombia te apoya y te quiere demasiado, pero también ese sueño de artista de, ok, yo puedo llevar este sonido al mundo entero, y también encontrar la fórmula de conquistar nuevos mercados. ¿Cómo ha sido ese balance de, no puedo soltar mi fanbase en Colombia, pero quiero también seguir conquistando al mundo? Nunca me habían hecho esa pregunta, pero es una pregunta que nos pone a todos a pensar en lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Lo que dice es exacto, porque todos luchamos como, le echamos la culpa como que, pero es que lo que suena en Colombia, en México no gusta, o lo que suena en Colombia, en Chile no gusta, y está cambiando todo porque ya la gente ni siquiera ve, escucha el arreglo de la canción, yo creo que más en la cantada, para mí, a mí se me ha hecho fácil, gracias a Dios, por la interpretación. Muchas veces he lanzado canciones solo con una guitarra, ok, es una canción que escribí hace rato, y es una canción que de las que más oyentes me ha traído a Spotify y todo, es ok, y es una canción que solo tiene guitarra. O sea, que si uno interpreta bien una canción, yo creo que más la interpretación y el sentimiento, lo que atrae público mexicano, público chileno, gente de Costa Rica, yo creo que va más por ese lado, y no es fácil, no es fácil que lo encasillen a uno como que, ah, canta música popular, yo creo que por eso es que buscamos meterle una tuba, como porque si le metemos una tuba, entonces vamos a entrar a México. Siento que no es eso, yo creo que más de explorar y de querer hacer como para ver qué llega, que exactamente lo que nos gusta. O sea, yo he intentado hacer cumbia porque me gusta, he intentado a canciones meterle tuba, pero quizás porque la grabo con otro artista o por querer sonar, pero he estado en un punto en el que digo, no tengo que hacer eso, no tengo que hacer cosas por meterme, es lo que soy yo, y lo que me ha llevado a mí a donde estoy es mi forma de interpretar lo romántico que soy, y que no he podido hacer música romántica por caer en lo mismo, por lo que la gente está escuchando, ¿sí me entiendes? La gente está escuchando, no, griten y griten y griten, y si no soy yo, ¿por qué tengo que entrar a eso si yo soy romántico y yo le canto al despecho? ¿sí me entiendes? Muchas veces busca uno como encajar en algo que no es. Y aprecio mucho que tú quieras defender tu sonido, yo creo que en el transcurso de los años, la misma barrera de que este género crezca más internacionalmente, y sobre todo específicamente en México, que es como el santo grial, porque México es un país grandísimo, en la sola capital viven la mitad de Colombia, son veintipico millones de habitantes en el DF, pero siempre ha habido como más un bloqueo mental que lo que es la realidad, porque yo veo que en México pegan todo tipo de música, independientemente de su nacionalidad, entonces hay como un tabú de, no, papi, si tú no eres mexicano, tú no puedes cantar eso, si tú no sacas este sonido, no vas a sonar allá, o si no colaboras con un mexicano, no pegas allá, y nosotros los colombianos crecimos oyendo a Vicente Fernández como si fuera local. Sí, 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 es totalmente cierto. Yo creo que es más miedo. Es miedo. Es miedo, es miedo. Es un miedo de enfrentarse a un mercado que obviamente es muy difícil, nadie lo va a negar, pero las cosas difíciles son las mejores, porque es el gran premio que tú vas a tener como artista, pero independientemente yo pienso que si es una balada, o si es el estilo colombiano, y que en México no gusta sino el de allá, vamos a tomar de ejemplo el reggaetón. Los boricuas eran los únicos que tenían el derecho de hacer música que se llamara reggaetón. Yo recuerdo los inicios perfectamente. Cuando un colombiano intentaba hacerlo, se reían. Papi, eso no va a funcionar. J Balvin era uno de esos pioneros. Eso no va a funcionar. El tipo le entraba por aquí y le salía por acá. Él no escuchaba, porque si no hubiera entrado en ese miedo. Y el tipo empezó a hacer su vuelta con su propio sonido, con lo que él pensaba que era el reggaetón. Y mira dónde vamos ya. Ya tenemos Maluma, tenemos J Balvin, tenemos Karol G. Y es tanto así que los mismos boricuas ahora dicen, yo tengo que ir a Medellín a hacer reggaetón con el flow colombiano. A eso van a Medellín, a buscar el flow colombiano, porque el de nosotros no es con maleanteo, no tiene el rap de ellos. Y lo ven el de nosotros como más comercial, más cantadito, más romántico. Yo siento que esto mismo, tal cual, puede pasar con el regional colombiano, porque si copian lo que hacen en México, ¿qué sentido tiene? Exacto. Ese sonido tuyo es único. Sí, sí, yo creo que eso, no hay que abandonar lo que uno es, porque ha pasado con el vallenato también. En México reciben el vallenato de una manera muy linda. Me he encontrado mucha gente, niquiera mexicanos. Los mexicanos cuando he ido me tratan muy bien. Por primera vez hice shows que ningún artista popular había hecho shows en México. Estuve en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, y realmente me recibieron muy bonito, y eran mexicanos, mexicanos. Yo, es de las cosas más lindas que me han pasado. Y me he encontrado gente en Colombia, muchas personas que me han dicho, no sueñe con pegar en México, los mexicanos. ¿Cómo van a llegar un colombiano a cantar rancheras y a recibirlo? Ni más gente del gremio que ha dicho eso. Y yo, en algún momento eso va a cambiar. Y mira que ni quiera, he grabado con Espinosa, con Karim, con Luis R., con Dios, con Alejandro Fernández. Es porque ellos ven y lo respetan a uno. Está haciendo bien las cosas. O sea, no lo hacen mal. Nosotros cantamos rancheras bonito también. Y es con mucho respeto, pues, a la música. No hacemos una ranchera por ahí, pues, a tirárnosla o a que suene feo. No, y lo hermoso son las propuestas tan bonitas. De hecho, se puede encontrar una diferencia entre el sonido colombiano, que viene con otra jerga. Exacto. Palabras refrescantes. Vuelvo y tomo el ejemplo del reggaetón. Antes se hablaba de que las jevitas y las guiales, y ahora se habla de chimbitas. Las chimbitas. Y esa palabra es colombiana. Ahora se habla de rumba, y antes era jangueo, y jangueo es boricua, y ahora rumba es colombiano. O sea, hay muchas palabras, hijueputa. Aquí se pueden decir palabras para que sepas. Esa palabra se puso de moda desde Medellín, por el reggaetón de Medellín. Entonces, creo que también esa originalidad de tener una jerga diferente le está aportando también una frescura al sonido. Sí, está pasando lo mismo en México. Ahora hay muchas canciones pegadas mexicanas que dicen chimba. ¿Las he escuchado? Las palabras colombianas. Eso pasa, y Dios permita que sea el momento rápido de que la música popular esté en un nivel internacional. Bueno, porque somos muchos los que hacemos parte de esto, y muchos artistas. Yo creo que de los géneros que más hacemos promoción, y incluyo lo urbano, y incluyo todos, no hay género que trabaje tanto como el popular. Nadie. Por los shows y por la promoción. O sea, todos los meses lanzamos canciones a algún artista, y estamos en radio, hacemos radio en Colombia durísimo. En todas las emisoras del país. Yo creo que... Me atrevería a decir que no hay una sola emisora que no haya puesto tu música... Exacto. O sea, que de alguna u otra manera te haya sonado. Así sean urbanas, terminan poniendo una canción tuya en remix. Exacto. Es por el trabajo. Siempre vamos nosotros físicamente. O sea, todos los artistas estamos haciendo todo el tiempo radio, radio, radio. O sea, lo digital es muy importante en estos momentos. Pero los artistas populares no descuidamos la radio. O sea, nosotros trabajamos mucho con la radio. Eso nos sirve para hacer shows. Y la televisión. Exacto. Porque todos los fines de semana hacemos shows. Todos los artistas de Colombia estamos jueves, viernes, sábado y domingo haciendo shows. Por eso es gracias a la radio, gracias a todos los medios que hay. Pues sabes que ahora que tú mencionas eso, es muy interesante la discusión, porque la percepción que hay hoy en día es que si tú tienes cientos de millones de plays en Spotify, Apple, YouTube, tú rompes. Y yo veo muchos artistas que tienen eso y jamás, rara vez los veo haciendo un tour, haciendo un show. Es como que, ok, están los números. Uno no sabe si esos números fueron producto de un marketing de inversión, fueron inflados por haber tenido un budget para moverlos, o son reales, pero al final no venden un ticket. Y entonces, la percepción de un día es, papi, hay que mostrar números. Pero los números no te consiguen shows. Y uno ve a artistas, y tú los ves con monthly listeners, lo que llaman en Spotify, ok, ¿por qué tiene tan poquitos monthly listeners y no para de tocar? O sea, al final, ¿qué es lo que importa? Pararse en la tarima y que te paguen por el show, ¿no? Exacto, yo amo cantar. Yo quiero que me paguen por un show para que me vean haciendo el show que hago y porque me gusta cantar. Pero ¿sabe por qué pasa? Quizá pasa porque hay muchos que se preocupan por eso, porque no les gusta el escenario. Y es más, no saben cantar. Hay gente que se mete a un estudio y es puro computador y usted lo escucha y ve, qué lindo, que ustedes paran en un escenario y no saben ni pararse en un escenario. Entonces, no les interesa. Les interesa recibir plata de regalías, no les interesa hacer shows. ¿Por qué? Porque no son capaces de pararse en un escenario a hacer un show. Es difícil, quizá se dedican a eso. No son capaces y no les gusta también. Creo que por eso hoy en día estamos viendo ahora mismo que ese éxtasis que había de que pegaba uno, pegaba el otro, que este se volvió viral. Yo dejé de ver eso. Y estoy viendo que la música volvió a donde siempre ha sido. Los que tienen sus canciones, su catálogo, son los que sobreviven, pero no la gente que está apareciendo con numeritos en Instagram, en TikTok y en YouTube, Spotify, no es malo los números. Sí, son orgánicos, obviamente, pero no algo que sea como que tú... No perdura, no perdura. Exacto. Mira este muchacho capo, el que firmó Nicky Jam. Bro, ese tipo está pegado, orgánico. Aquí lo adoran. Durísimo. Ese tipo no ha pensado en Estados Unidos. Y aquí es donde yo voy, ponen su canción. Está durísimo. Esa de Onana. Sí, sí, sí. Y va pensando en tu boca. Bro, es... Está durísimo, durísimo. Pero eso es orgánico. La gente conectó con el tipo. Sí, chévere. Y está haciendo promoción. Y está... Exacto. Pero encontró un sonido. Él encontró su dulce pecado. Claro. Pero sí es cierto porque yo estoy notando que este éxtasis de que pegaba a muchos artistas, ya no lo vemos. Volvimos a la normalidad de que los que son, son. Exacto. No sé si tú sientes eso mismo. Sí, es muy cierto. Usted se ve que estudia. A mí me ve que la música yo la llevo en las venas, papi. Es totalmente cierto. Y mira, hay artistas que yo he visto. Con números muy bajitos y no paran de trabajar. ¿Y cuánto cobran? 100 mil dólares. 90 mil yo. ¿Qué? ¿Cómo así? 90 mil dólares cobran y los números bajitos. Es raro. No les preocupa. Yo creo que son muy fuertes en otras cosas. Pues, hablando de un ejemplo. Posada. Posada es el artista más grande de la música popular en Colombia. Luis Alberto Posada, para que lo busquen. Luis Alberto Posada. Si no lo han escuchado. Es una institución. Y él en Spotify y en todas esas cosas y redes sociales ahorita no es muy fuerte. Pero ese señor tiene un respeto y un catálogo que lo, donde se pare, donde se pare él y cantan horas y horas y horas. Conciertos de cuatro o cinco horas. Exacto. Eso no es como los de ahora que te cantan una hora y se van. Exacto. Y uno, por ejemplo, yo soy un artista relativamente nuevo. A mí no me da para cantar dos, tres horas con mis canciones. Es difícil. O sea, un señor de esos es de respeto porque tiene como, pero no le interesa. Él no es influencer, no quiere ser tiktoker. Eso es otra cosa. Las redes sociales es una cosa y la carrera musical es diferente. Que es donde hemos caído hoy en día. Lastimosamente yo me he encontrado en conversaciones con A&R de disqueras que me dicen, Mauro, cuando sepas de alguien que esté viral, que tenga buenos followers, me lo presentas. Y yo, bro, nunca me dijiste si sabía que cantara bonito. O sea, es como que hay una mala influencia de lo que es mezclar social media y la música. Exacto. Yo me he encontrado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo digo con, para no herir a nadie, pues, pero yo me he encontrado con mucha gente. Que me da tristeza que no cantan esto. Nada, hermano. De verdad. Nada, no cantan. Es que no saben. Es como decir yo, hey, yo soy arquitecto y voy a hacer este edificio. Y no tengo ni idea. O sea, ahora cualquiera canta. ¿Por qué? Porque tiene buenos seguidores, porque tiene, le llega mucha gente. Y la gente prefiere entrevistarlos a ellos porque les trae chisme, porque les trae noticia, porque son, los pone virales. A verdad cantantes que se dedican a cantar, que invierten, que hacen buena música, invierten en sus videoclips y hacen cosas bonitas. ¿Para qué? Para la gente que quiere escuchar buena música. Ahorita cualquiera canta y sacan unas canciones terribles. Sí, en el mundo del entretenimiento estamos viviendo eso. De repente ya la gente no tiene que prepararse para hablar por una cámara, porque llegamos a la era de influencers. Hay unos que sí influencian de verdad. Sí, sí, sí. Y hay que reconocer lo que hacen un impacto positivo. Pero hay gente que realmente está haciendo ridiculeces, que lo único que hacen es embrutecer más a la gente. Y dar la impresión de que, guau, si él consiguió dinero por hacer esas cosas, yo también. Entonces llegamos al punto de confundir. Entonces cualquier persona, como hoy en día tú puedes sacar música sin tener que tener una disquera. Ah, yo quiero ser artista, yo tengo dinero para pagar un videíto. No, así no funciona. No, es duro. Si fuera tan fácil. Es muy duro y a mí me da tristeza. Hay unos influenciadores que se dedican a generar odio. Exacto. O sea, todo el tiempo es hablando de este, hablando pestes de uno, del otro. Y miles de seguidores. O sea, ¿qué generan ellos? Que no traen ninguna bendición. Que no están haciendo nada bonito. Solo generan odio y odio. Y son grandes y millones de seguidores, millones de cosas. Y yo no sé. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cambiemos del odio al amor. Tú subes unos videos donde uno dice, el amor verdadero existe. Cuando subes esos videos bailando, todos pegaditos con tu mujer, con Paola. Y uno, wow, qué lindo como expresan y también mandan buena vibra. En la música a veces es muy común que no expongan mucho la vida privada. Pero tú en ese sentido eres como una persona muy abierta. Y aparte se nota que eres demasiado humilde, que tú no haces esto por fama. Porque hay mucha gente que está aquí porque persigue la fama. Y no es lo mismo ser un artista integral de una persona que ama la música a una persona que tiene la balanza más inclinada hacia la fama. O sea, hacia la que la gente te la dé. ¿Sí me entiendes? Sí, exacto. Y se nota que tú no eres de esos. Ah, qué chingos, hermano. Oye, usted lee muy bien la gente. A mí me gusta eso también porque hay energías maluquitas. Y lo que dice es cierto. Yo, obvio, yo quiero más que fama, más que me conozcan por un chisme o por cosas. Yo quiero llevar mi música. Yo soy discantante. No me interesa nada más. Me interesa que la gente sepa que yo canto y que tengo música bonita. Me interesa eso, llevar mensaje también. Yo soy un artista romántico. Y artista popular, pues, pero me encanta lo romántico. Y no he podido trabajarle a una canción romántica. Nunca. Todo lo que yo le he trabajado y lo que me he metido como a hacer es al despecho. Despecho, al cantarle el dulce pecado, a Matemo las ganas. Y hasta hoy siento que estoy haciendo lo que realmente soy y lo que me gusta. En esos momentos estoy lanzando una canción que llama Si Ya Me Voy. Es una canción que llama Un Mensaje Diferente. Como que invita a disfrutar la vida porque no sabemos hasta qué momento estemos. Y qué triste uno tener que irse de este mundo con enemigos, haciendo cosas malas. Porque el último recuerdo que tengan tú y yo es que eras una gonorreita. Sí, qué feo eso. A veces me olvida, mire, que desde que lancé esa canción yo dije, oiga, yo voy a llevar un mensaje de esos, tengo que cambiar primero yo. O sea, cuando sale uno a cenar, yo salgo a cenar con mis hijos y yo les digo porque ya mi hija cumplió 15. Dice, salimos a cenar y todos con el celular. O sea, salimos a cenar y todos con el celular y estamos cenando, hablemos. No sabemos hasta cuándo es el último momento. Como que disfrutar, así sea un trago. Yo, a mí me gusta tomar. Yo me tomo un trago y, pero me gusta. Vamos a tomar un trago y hablemos como que, qué bonito momento. ¿Se acuerdan cuando nos tomamos un trago en tal lado? Pero usted le pregunta a alguien, oye, ¿usted se acuerda cuando? No, porque para todo el mundo volvió normal hasta tomarse un trago. Se lo toman con cualquiera. ¿Y cuál fue el tema? Ninguno. Sentarse uno y vamos a tomar un trago y qué chimba lo que estamos hablando. Oiga, yo me acuerdo de este man que me entrevistó, me hizo unas preguntas. A quitarle las cosas para que acuerde. Oiga, no, en serio. Me puse ahí en el papel de reguetonero. Las preguntas que me ha hecho o los temas que puso no se me van a olvidar. O sea, porque lo marcan a uno y es un man que me entrevistó y me cogió. Y todo lo que dijo como que lo pone uno con los pies en la tierra. O sea, esos momentos, güeyón, uno no lo olvida. Y qué bonito vivir así y no tener que yo. Uno, ay, puta, ese man que me entrevistó, marica, qué pereza. Como que irse uno con eso, qué feo. Yo soy muy de acuerdo y trato de trato, ¿no? Porque nadie es perfecto de aplicar ese lema de tu canción, de mantener ese mensaje claro de que no podemos dar por garantizado que vamos a estar aquí todo el tiempo. Hoy se murieron personas que tenían, que ayer, o sea, ellos hicieron planes para hoy y se murieron. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, tenían planes. Mañana me voy de viaje, mañana voy a la playa y las... Ok, ahí está. Todo bien. Y mucha gente lo toma... Entonces, te estaba diciendo que a veces siempre pensamos que vamos a vivir para siempre y, obvio, vivir a veces 80 años es mucho tiempo. Y hay gente que uno ve, ah, mi abuelita vive 80 años. Pero no va a ser el caso de uno. Puede que sí, puede que no. La vida es impredecible. Y creo que si no venimos a este mundo a dar luz, a tratar de ser mejores personas, no solo para nosotros mismos, sino también para inspirar a otros. Muchas veces la gente no se abre a contarte lo que siente. Exacto. Pero un gesto tuyo de amabilidad y de amor y de ternura les cambia al día. Hice un envío para hablar de la canción. ¿Qué les parece? Se conectó una señora. Y yo la conecté al envío y qué tal. Me dijo, Jessy, me encantó la canción. Pero más que llevar el mensaje de disfrutar con la gente el último momento y de disfrutar los momentos bonitos con los seres queridos, yo quiero decirte que va más allá de eso la canción. Yo me dijo, Jessy, yo en este momento no puedo caminar. El estrés, creo que fue que se le murió la hija y dentro de la depresión. Y era normal. Y en la depresión la dejó sin caminar. Es de pasto. No puede caminar, no puede nada. Y dice, Jessy, no te imaginas lo que yo renegaba por mi cabello. Tenía el cabello como ondulado y renegaba por mi cabello y renegaba. Y yo, ¿y qué cabello tan horrible este? De lo quieto que llaman. Sí, qué cabello tan horrible que no sé qué, Jessy. En estos momentos se me está cayendo el cabello. No sabes cómo quisiera volver a caminar, volver a coger mi motico. Yo andaba en la moto y llegaban los trancones y yo maldecía los trancones. No sabes cómo sueño yo poder levantarme y coger mi motico a ir a trabajar. Y yo, es que duro, lo que trae una canción. Y la canción, ¿qué habla? De disfrutar un momento. Pero también de darle la gracia a Dios por las cosas que tenemos. Bueno, es que nos olvida. Y también hay que tener claro que la felicidad no es constante. La gente piensa, o muchas veces dan a entender que, ah, yo quisiera ser feliz, pero la vida nunca va a existir un solo estado. Tú no vas a estar toda la vida triste, ni toda la vida feliz, ni toda la vida riendo, ni toda la vida llorando. Son momentos, son curvas de la vida. Y también está en nosotros mismos cómo responder frente a cualquier adversidad. O sea, los años a mí me han enseñado que cuando yo miro para atrás, yo me doy cuenta que siempre voy para arriba. Aún en las circunstancias más complejas y más difíciles, donde yo siento que el mundo se me vino encima, después de eso viene algo mejor. O sea, hoy en día, eso me ha dado a mí como herramientas para decir, cuando me pasa algo malo, ok, viene algo bueno. Pero es porque tienes fe. Y porque ha vivido, papi. No, sí, también. Ha vivido, pero tiene fe. Y es buena persona. A mí estos 49 no han sido gratis, papi. Pero tiene fe, güey. Claro, claro. No, te lo juro. Y si hay algo que yo le pueda aportar a alguien cada vez que hablo y siento que necesita como alguien que haya pasado por cosas le diga, yo puedo decirlo. Cada que a mí me ha pasado algo terrible, que yo digo, coño, se me vino el mundo encima. Todo el mundo en mi contra. Viene un paso gigante. Y yo, wow. Pero eso es Dios. Exacto. Eso es Dios porque, mira, me pasó. Y yo he peleado con Dios varias veces, pero no dejo de obrar su voluntad. Exacto. O sea, yo puedo decir, yo no creo en Dios, pero si yo voy a ayudar a una persona, ¿qué es más importante? No. Que esté ayudando. O sea, no. Por ejemplo, un día yo peleo con Dios. Dios, siento que me diste la espalda, pero a pesar de manifestarlo, voy y le digo a alguien y ayudo. Ayudo. Eso es bonito. Porque yo conozco gente que va a misa, le prende velas, tiene una virgen, tú sabes, bien bonita de cerámica, pero son tremendas caspitas. Entonces, no es ir a la iglesia. Como dice Arjona, las señoras que van a la iglesia y que se consagran todo el día y llegan en la noche a pincharle las pelotas a los niños. Exacto. Yo prefiero obrar y hacer, o sea, tener en cuenta la obra de Dios y ayudar a los demás, que al final dedicarme a decir que Dios te bendiga o creo en Dios, pero nunca hago nada por nadie. Exacto. Al final los hechos son los que más importan. Eso es lo que más importa, ayudar. Porque yo hago mis berrinches con Dios. Sí. Vinimos para servir. Es que eso es lo importante. Yo sí nunca, nunca, nunca he tenido, nunca le he hecho berrinches a mi Dios porque no me ha pasado nada realmente malo. Quizá eso lo lleve a uno a hacer un berrinche. Nunca le he hecho un berrinche porque, no sé, le tengo como mucho respeto a Dios y siento que Él obra bien siempre y es por algo. Siempre. Y a mí me pasó en pandemia, yo llegué a la pandemia, yo pegué dulce pecado y al otro año fue pandemia. Y en la pandemia me separé. En la pandemia me separé, separación, punta. Yo quedé, yo quedé con un PlayStation. Me fui a la casa con un PlayStation. Por lo menos había un jueguito, ¿no? Un jueguito. Ok. Yo llegué, me fui y cogió pandemia. Sin plata, sin nada. Me eché el país encima. El país hablando de mí. Estos me trataban re mal, que dejé a mis hijos, que no sé qué. Yo le doy gracias a Dios siempre porque Dios me dio mucha fortaleza mental. Yo nunca, nunca me sentí deprimido por ningún comentario. O sea, todo como que lo dejé ahí. Y yo sentía, el miedo mío era, la gente me va a dejar de querer. Pero Dios me dio la fortaleza porque gracias a esa separación y a todo lo que pasó, yo soy un hombre feliz. Pues yo me fui y me separé de la persona con la que estaba porque, si me separé era porque no estaba 100% feliz. Y esa separación y todo lo que trajo después me dio más fortaleza al momento de interpretar. Antes cantaba. Después de que comencé a vivir mis canciones, ahora las interpreto. Y no, y puede que Pau, mi mujer, pues en algún momento me ve cantando canciones y yo lloro. Y entonces hay momentos que me dicen, pero está doliendo mucho, ¿no? Y yo, yo canto, yo vivo las canciones. Y puede que sí, en algún momento estoy cantando una canción y recuerdo, perdón Dios porque hice sufrir a tal persona. ¿Sí me entiendes? Y la canto y la lloro. Si ya me voy es una canción que la canto y me dan ganas de llorar. Porque la vivo. Porque yo canto la canción y yo digo, puta, ¿por qué me cuesta tanto decirle a mi papá que lo amo? Sí, mi papá es bueno conmigo. Pero me crié en una familia donde no nos decimos te amo. No me criaron así. Así me pasó a mí. Es duro. Pero he intentado cambiarlo. Yo, con mi papá, yo recuerdo que yo era muy cariñoso con él, pero él era como que, no me toque. O sea, no era odio, pero viene su manera de cómo lo criaron. Era muy seca. En la época de mis hermanos, yo soy el menor de ocho. A los quince cuando salían o dieciséis del colegio, bueno, papi, despegue. O sea, hoy en día eso no existe, ¿sí me entiendes? Es otra manera. Es basado en el amor. Sí, pero a mí sí me pasó lo mismo. Mi mamá y mi papá muy rudos, nunca un te amo, pero yo sabía que me amaban. Y a su manera. Y yo sé que, sí, me aman a su manera. Y a mí, mucha gente me pregunta, porque yo soy muy cariñoso. Yo soy muy de, yo todavía soy de enviar chocolaticos, de enviar mensajes de detalles bonitos, de una florecita, de decirle hasta a un hombre, hey, papi, que yo lo bendiga, lo quiero mucho. Claro. Yo soy muy así. Y eso me lo regaló mis hijos. Antes no me pasaba. Cuando llegaron mis hijos, todo ese amor, bueno, o la forma en la que yo pensaba que era el amor que me hacía falta, mis hijos fue todo eso. A mí un hijo mío me dice, papi, te amo. Yo puedo tener mil problemas, güey. Entonces yo les digo a ellos, niños, yo obvio no vivo con ellos, pero estoy viviendo seguido, cada vez que tengo tiempo estoy con ellos. El regalo más grande para mí, ni quieras, así no se acuerden de mí. No piensen en mí todo el día, porque son niños, ellos viven sus juegos y sus cosas. O sea, porque ellos en algún momento les dije y sentían como la obligación de escribirme. No, no lo hagan. Pero en algún momento que estén por ahí y se acuerden de mí en algo, ahí me vieron en un video por ahí en la calle o en un cartel de un concierto, solo escríbanme que me amas. Y eso a mí, huevón, me cambia totalmente la vida. Entonces yo me pongo a pensar, yo digo, mi mamá y mi papá nunca me han dicho eso, pero quizá qué tal lo estén esperando. Entonces, ahora yo a mi mamá, por ahí, y me pasa lo mismo. Yo estoy así cuando veo algún video de TikTok, algo de una mamá que abraza, o el niño que abraza a la mamá. Cojo el celular yo. Madre, ¿qué está haciendo? La amo. Y ella, huevón, como que... Le cuesta ella hacer algo. La comunicación no es algo sencillo. Es que todos vivimos, nosotros nos nutrimos de amor, sino que expresarlo a veces es difícil, sobre todo por la creencia que tuvimos. Qué bonito eso. Y tú lo ves en tus hijos, en la nueva generación que gracias a... Tú rompiste esa barrera. O sea, en tu familia, tú rompiste esa... Y de ahora en adelante todo va a ser amor. Exacto. Desde que eran pequeños. Qué lindo eso. Y es lo más importante. Yo creo que en la vida, pues uno con los papás tiene que ser muy... Muy comprensivo también, porque uno no sabe de dónde viene todo lo de ellos. Y siento que... Por ejemplo, yo cuando era pequeño, los perros dormían en el patio. Y eran como que... No, eso es para cuidar la casa. Hoy en día, un perro es un hijo más. Claro. Y duermen en la cama con... Son los dueños de la casa, van al spa. O sea, vale más plata para tener un perro hoy en día que un humano. Sí, sí, sí. Porque nos fueron enseñando el valor del amor que da un animal. Pero a mí, en mi caso, me crearon pensando que era como para un celador en la casa. Como en el patio y que no podían estar en la casa. Hombre, nosotros nos parecemos mucho, weón. A mí es lo mismo. Ya me pasa lo mismo. Y a mí... Yo nunca tuve un animal en mi casa. Uno solo cuando estaba pequeñito. Y cuando conocí a Pau, a ella le encantan los perritos. Y comencé yo una relación nueva. Cuando yo llego a la cama, el perro en la cama. A mí eso me dio durísimo. Ver un perro en mi cama. No jodas. Pues nunca lo había hecho en mi vida. Para mí un perro era el perro del de la casa. Sí, sí, exacto. O los perritos en la calle. Pero no un perro... ¿Dormir con un perro? No tengo nada en contra de los animales. Y es más, pues nunca ha sido malo. No, es que no creciste viendo eso. No crecí viendo eso. Y cuando comencé con Pau, pues nos acostábamos y el perrito en la mitad. Y como que... ¿Y este qué? Y uno acostado y el perro ahí en la cabeza. ¿Y este aquí ahora se baja? Y se acomodan bien y se meten ahí al lado de la cabeza. Y yo... Pero comencé a respetar eso y a quererlo porque... Y ahora ya no lo quieres fuera de la cama. No, y ahora son dos. Teníamos tres, uno se murió. Oh, my God. Ahora son dos y están en la casa todo el tiempo y uno... Pero yo creo que es eso. Uno va conociendo gente y le van enseñando cosas diferentes. Igual el cariño que le tiene. Eso es amor, pues. Tenerle lo que siente uno por un animalito. ¿Cómo fue lidiar con la muerte de un perrito? Realmente yo soy... Me estoy estrenando como papá. Bro, yo cuando me encuentro videos de gente que se despide de los perritos, yo termino llorando. Y mi perrito apenas tiene dos años y medio. Pero sé que los perros tienen una vida muy corta. Los yorkis viven aproximadamente 12, 14 años. Sí, lo mismo que los pomeranias. Es poquito. Los perros, el que se murió es un perrito que será de pavo. Realmente. Yo no soy de... Quizá no me ha tocado. Pero... O de llorar o como... Es que lo viví como muy poco el proceso del perrito. Cuando yo la conocí, ella lo tenía y duró 3, 4 años. Para ella fue terrible. Pavo... Pavo ve en la casa a veces que entra el sol y hace como el arco iris. Y siempre entra el sol y hace el arco iris en la misma columna. Y ella dice... Es Kofi. Kofi. Así se llamaba. Ella dice... Ese es Kofi. Tiene una conexión y lo quiso... Demasiadísimo. Lo que ese perrito trajo en la vida de ella... Le enseñó muchas cosas. Le enseñó muchas cosas a ese perrito. Y ella cree que a través de ese arco iris se manifiesta. El perrito, sí. Y no falla el arco iris. En el mismo punto. Siempre en el mismo punto. No sé qué... Pues el arco iris tiene que entrar por algún lado y es el reflejo con el agua. En la casa no hay agua en ningún lado. O sea, en el patio uno no ve... Sí, no hay un charquito o nada. No hay un charco de nada. Eso sí está más... Y entra y el patio lo tapa... Pues entra la luz, pero viene como de un árbol. De un árbol así plan y sale y bien marca siempre en el ladito. Es más, en ese ladito siempre se orinaba el perro. Ah, guau. En esa columna. Y ahí, y ni siquiera salto ni nada. Es un pedacito así plan y está el arco iris. Y entonces nosotros estamos almorzando y volteamos y... Es más, yo muchas veces me hago como el loco, como a no decirle por qué ella se... Claro, eso le afecta, mira. Pero a veces me olvida y yo... Ay, amor, Kofi. Ay, ¿por qué le dije? Pero esa historia está increíble. Sí, sí, sí. O sea, todos los elementos que tú estás describiendo ahí no son más que... Yo lo interpreto como una señal de que el perrito está manifestando... Sí. Que la recuerda, que está ahí con ella protegiéndola. Sí, qué duro eso. Yo no soy de creer mucho de esas cosas. Pero es que es muy difícil ignorar todas esas señalas. Claro, es difícil ignorarlas y uno dice... Sí, ¿por qué no? Y es más lo que trae. O sea, porque trae cosas bonitas. Ella lo recuerda y lo recuerda de manera bonita. Entonces como que la hace cambiar. Si tiene rabia, si tiene cosas, como que le cambia el día. Dice... Guau, qué linda historia es, hermano. Me encantaría luego grabar contigo otro episodio porque se ve que... A mí me gustaría grabar un episodio contigo dedicado al amor. Exacto. A las relaciones. Sí. A la gente le gusta muchísimo escuchar historias verídicas de relaciones y yo creo que va a ser un topic muy interesante sobre todo porque tú quieres hacer muchas canciones románticas. Podríamos dejar esa incógnita para el siguiente episodio y de verdad que te agradezco mucho por pasarte por acá. Sorry por la cámara que se apagaba, bro. Oh, todo bien. Vamos a tener que... Necesitamos un sponsor, bro, vea. Esta es de las buenas. No mentir. A sacar un GoFundMe ahí para que nos ayuden con la cámara. Usted, mi hermano, gracias de verdad por la energía tan chimba, güeyón. Feliz. A mí me encanta hablar con gente así que habla tan bacano. Y que lo hace uno como poner los pies en la tierra, güeyón. Necesitamos eso siempre. A veces nos olvidan, a veces nos levantamos como que... Y cogen y... Es como si le pegaran una cachetada. Sale uno de acá y es dándole gracia a Dios por las cosas. Me gustan las entrevistas. Muchas gracias, ¿no? Para mí es un honor haber charlado contigo y espero tener otra conversación pronto. Vamos a tenerla. De una. Tenemos ahí unos traguitos suavecitos. Me encanta. Muchas gracias por venir, mi hermano. Gracias, mi hermano. Qué chimba, gracias.